Queremos agradecer en esta oportunidad a COFAR y a Orto Clínic que se está uniendo a nuestra transmisión. Cela Oruro, este martes de Chaya vivamos nuestras tradiciones sin derroches de agua. Cela, apoyando la transmisión en vivo del Carnaval de Oruro 2024. Al conjunto folclórico Morenada Zona Norte, a los devotos pasantes 2024 de la Morenada Central Oruro fundada por la comunidad Cocani, a la fraternidad artística y cultural La Diablada, a Alpex Import Export SRL, a AAA SRL. Los dejamos con el sonido ambiente, disfrutemos de este ritmo. Solo por De Mi Tierra TV Internacional. ¡Gracias! 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 ¡José! 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 Bueno, en este caso, como tú dices, para que les dé fuerza, para que tal vez no sientan el dolor en algún caso, porque, bueno, eso es algo que tal vez se habla muy poco, bueno, entre los danzarines lo sabemos muy bien, por ejemplo, el dolor al ponerse botas nuevas, porque son trajes nuevos que se hacen acá en Oruro todos los años, bueno, depende de la danza, ¿no? En este caso de la morenada es todos los años, en el caso de la diablada quizás tal vez cada cinco años tal vez se puede ir cambiando cierta indumentaria o la careta, y bueno, esto es lo que queremos nosotros mencionar para todos ustedes, porque imagínense el peso del traje, incluso hasta las mismas lentejuelas que a uno lo lastiman, bueno, el sol te quema también muchas veces, el dolor de los pies, el peso de la careta, algunos no pueden respirar, son cosas que tal vez uno no se da cuenta como público, pero sin duda los peregrinos lo vivimos todo el tiempo y creo que ya, bueno, tenemos muchos tips para poder como que alivianar un poquito esos dolores, ¿no? Sí, eso sí es. Pero arriba ya como que se te pasa, ¿no? Todo el sacrificio valió la pena. En realidad se dice que es parte de la entrega a la Virgen, ese sacrificio, ese esfuerzo, incluso hasta algún momento el dolor, se dice que es parte de la entrega a la Virgen que se ofrece en este día. Bueno, en este instante vemos pasar al próximo conjunto, vamos a pasar al próximo grupo, además al grupo 5, a la Diablada Artística Urus, ellos tienen 63 años de vida institucional, este conjunto fue fundado el 30 de marzo de 1960 y toma el nombre de los originarios habitantes de la ciudad de Oruro y en pleitesía a la Virgen del Socavón. Esta institución organiza en su primer año la sección femenina conocida como la Congregación Virgen del Socavón de la Diablada Artística Urus, entidad religiosa y social de cooperación al conjunto. Bueno, ahí están los diablos del buzo celeste, precisamente una diablada que se caracteriza mucho por ingresar de noche y, bueno, con las luces que, bueno, sin duda lo caracterizan mucho. Le llaman a algunos la Diablada del Fuego, ¿no? Ah, el Fuego, Fuego, claro. Y la gente pide fuego, fuego, como tú dices, y es justamente, este es uno de sus rasgos que desde el 2000 ha marcado, digamos, identidad de la Diablada Artística Urus. Totalmente, ahí vemos el cargamento, la platería es bastante grande y miren la Virgencita también, que bueno, ya es característica hace varios años que la llevan, ¿verdad? Sí, el conjunto tiene tradición de esta imagen inmensa, hay que decir, lo que estamos viendo en pantalla de la Virgencita, que es otro rasgo de la identidad. Cada diablada tiene su identidad. En el caso de la Urus, por ejemplo, es, digamos, uno no puede entender la presencia de la Urus paso, por supuesto, a los Diablos de la Urus. Así que, queridos amigos, escríbanos a quién quieren que enfoquemos. Tal vez algún amigo por allá, a ver, escríbanos amigos. Bueno, ya se acerca la banda, los dejamos con el sonido ambiente. Disfrutemos de la Diablada Urus, solo por De Mi Tierra TV Internacional, con mucho cariño de este oruro para el mundo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchas gracias. 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 San . Gracias. Gracias. Saludos. Saludos. Gracias. 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 Argentina. Gracias. Desde Suecia. Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . . . . dice. ... 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 mit. Hemos tratado de que a ustedes les llegue la información de primera mano en cuanto a historia, por supuesto, de las fechas de fundación de cada uno de los conjuntos. Y bueno, también datos muy importantes que es necesario saber de nuestra cultura boliviana. Como siempre, estas danzas que estamos disfrutando son 100% bolivianas, representan a nuestro rojo, amarillo y verde. Y como siempre, gustan a propios y extraños. De la misma manera, gracias a la expansión cultural, nuestras danzas han llegado a nuestros países vecinos. Así que, gracias queridos amigos por acompañarnos, por seguirnos. Espero que nos sigan apoyando de la misma manera. Nosotros los dejamos con el audio ambiente de Caporales San Simón. Disfrutemos solo por De Mi Tierra TV Internacional. ¡Gracias! 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 De esta manera se ha presentado la Fraternidad Folclórica y Cultural Caporales San Simón. Y en este momento viene ingresando el próximo conjunto a la Plaza 10 de Febrero nuestro punto de transmisión. El conjunto autóctono Huititis. Este conjunto estará de aniversario el 4 de noviembre. Huititi o Huititis es una danza autóctona que está estrechamente vinculada con un ritual indígena de la Casa de la Perdiz, donde se conocen los hábitos y comportamientos de dicha ave. Además, algunos danzarines utilizan un silbato de caña que produce un sonido onomatopeico. Los trajes de los Huititis han ido evolucionando con el tiempo. Sin embargo, aún existen bloques que llevan la máscara de lana, diferenciándose de la careta actual de metal con peluca roja. Los dejamos con el sonido ambiente, el conjunto autóctono Huititis haciendo su paso. Y de mi tierra TV internacional, transmitiendo desde Oruro, Bolivia, para el mundo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 conjunto Tinkus Huachas. Ellos tienen 41 años de vida institucional. Este conjunto folclórico fue creado por un grupo de jóvenes el 5 de noviembre en el año 1982, quienes decidieron independizarse para realizar en el carnaval presentaciones que dejen a los espectadores impresionados por la agilidad de la danza. Es por ese motivo que ellos se denominaron Huachas, palabra quechua que traducida da a entender huérfanos, amparados por la imagen de la Virgen del Zocabón, a quienes le tienen mucha devoción, ya que la mayoría baila para ofrecer su sacrificio a la patrona de los orureños. Precisamente estamos volviendo a disfrutar de este ritmo, los Tinkus. Aprovechamos para agradecer a Sela Oruro, al conjunto folclórico Morenada Zona Norte, a la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, a los devotos pasantes 2024 de la Morenada Central Oruro fundada por la comunidad Cocani, a Alpex Import Export SRL, AAA SRL, a COFAR, a Marca Corp Internacional, a Creaciones Embordados Milton, a Will System, a la Morenada Central Oruro, a la Confitería y Restaurant Center, Artesanías Zocabón, a Pi Parrado, a Familia Flores Frey, Bloque Los Haturs San Simón Oruro, a Aperitivos Angie, a Orto Clinic. Gracias a todas y cada una de las empresas que nos han estado apoyando, es muy importante para nosotros. ¡Gracias! 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 Muchas gracias queridos amigos de Mi Tierra TV Internacional. En este momento está haciendo su ingreso un nuevo conjunto al... a la plaza 10 de febrero. Incas Collasuyo, hijos del Socavón, ellos tienen 45 años actualmente. Este conjunto fue fundado el 22 de septiembre de 1978. La historia registra a Dionisio Ríos como fundador de este segundo grupo de incas que participa en la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Este personaje tuvo además fama de ser uno de los primeros bordadores en la ciudad de Oruro. Las mujeres utilizaban polleras largas en vez de axus. En la actualidad su tamaño se redujo por encima de la rodilla, principalmente en el atuendo de las integrantes jóvenes del conjunto, mientras que las danzantes mayores aún se mantienen en la pollera tradicional, con la cual se inició esta institución folclórica. Tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, gracias a todas las empresas e instituciones que han confiado en nuestro trabajo. Un trabajo de orureños, para orureños y por supuesto también para el mundo. Gracias a Sela Oruro, a Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte, a Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, a Devotos Pasantes 2024 de la Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani, a Alplex Import-Export SRL, a AAA SRL, a COFAR, a Marca Corpo Internacional, a Creaciones Embordados Milton, a Wheel System, a la Morenada Central Oruro, a Hortoclinic, a Marca Corp, a Confitería y Restaurant Center, Artesanía Socavón, a Pi Parrado, Familia Flores Frey, Bloque Los Jatun San Simón Oruro, y Aperitivos Angie. Muchísimas gracias por la confianza, porque bueno, este es un trabajo que bueno, lo hemos realizado con mucho esfuerzo. También queremos agradecer a Vagó, que se ha sumado a esta transmisión. Bueno, Ramiro, Ramiro ya volvió a la transmisión, Ramiro, hemos, bueno, qué es lo que nos puedes decir para poder despedirnos de la gente. Bueno, primeramente agradecer a toda la gente que esté en sintonía de la transmisión de De Mi Tierra TV Internacional, un agradecimiento también especial a todo el equipo de De Mi Tierra, todos quienes estaban en cámaras, en realización, en conducción, un abrazo grande, y pues sobre todo, se ha hecho un trabajo con mucho cariño para todos y cada uno de ustedes. Pese a todas las adversidades, hemos querido nosotros hacer esta transmisión de forma independiente, y pues esperamos que haya sido del gusto de todos ustedes. Sabemos que sin duda se han cometido algunos errores, pero pues estamos para eso, para mejorar cada vez que nosotros vamos a estar haciendo las transmisiones. De mi parte nada más, una vez más felicitar al equipo De Mi Tierra y a todos ustedes amigos, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes y estén atentos porque de Mi Tierra se vienen muchas más sorpresas. Bueno, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha estado conectado, muchos de ellos han estado casi estas 24 horas de transmisión y obviamente que cada uno también esperando amigos, familiares, y por supuesto también al programa, en realidad lo que ha estado sucediendo entre los seis grupos que son pertenecientes al rol que tiene establecido mediante la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro. Un agradecimiento especial también a todo el mundo que ha ido compartiendo esta transmisión de De Mi Tierra TV Internacional, tanto del YouTube como del Facebook, y por supuesto, queremos agradecer también a todos ustedes que siempre van apoyándonos con las estrellas que han ido enviando, y por supuesto, y en el TikTok y en el TikTok también a mucha gente que ha estado conectada, así que hemos estado mediante tres plataformas que para nosotros ha sido importante y por supuesto, queridos amigos de Mi Tierra TV Internacional, va a ser pues hasta un siguiente año en este sentido de poder transmitir el sábado de peregrinación de otro carnaval y bueno, agradecemos a ustedes porque lo hemos dicho, esta ha sido una transmisión del pueblo para el pueblo, porque ustedes han hecho posible esta transmisión y por supuesto, también a toda la gente que ha hecho posible y el apoyo que ha sido importante tanto de empresas, instituciones, negocios, personas, familias y bueno, a cada uno de todos ustedes. La emoción es grande y por supuesto, también la pasión que tenemos por el carnaval de Oruro que por supuesto, hasta estas altas horas de la noche y bueno, en clima, perdón, de la madrugada y obviamente también en los climas dispersos que han habido hoy que de Mi Tierra TV Internacional se ha mantenido firme al aire con todos ustedes. Así es, Bania, aprovechamos de enviar los últimos saludos que nos vienen llegando a nuestra página de Facebook de Mi Tierra TV Internacional, son las 4 de la mañana, dos minutos, estamos transmitiendo totalmente en vivo, Ronald nos escribe desde Italia, un saludo, Filomena, también saluditos, Juana Moya, gracias por quedarte hasta tan tarde, Fabián, desde Estados Unidos, Nueva York, Juana Moya, también de Italia, Verónica Ventura, desde Acapulco, México, saludos, Blanca Ramos, desde Barcelona, Keilita, saludos también, que viva Oruro, Verónica, saludos y bendiciones para todos los colaboradores de Mi Tierra TV, dice, Álvaro, también desde Madrid, nos escribe, gracias por acompañarnos queridos amigos, desde España, Granada, Choquita, también nos saluda, Verónica, también desde México, de Francia, Pancho, saludos amigos, desde Cochabamba, Wilfredo, gracias por escribir, nos queremos agradecer a nuestros invitados especiales también, que ha estado con nosotros, Raúl Alcalá, ha estado Silvia Padilla, Mauriz Casorla, Carlos Delgado, Miguel Foronda, también nos han acompañado, en esta oportunidad donde hemos podido hablar un poquito más que otros años, y bueno, mencionando mucho sobre la historia de cada uno de los conjuntos, hasta Roma, Italia, saludos, Giorgio, Argentina, Noga, Barcelona, María, Guadalupe, hasta Cochabamba, saludos, Argentina, Mariela, gracias queridos amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo año, hasta el Carnaval de Oruro 2025, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!